Hola amigos del Futbolero, ¿cómo están? Vengo a comentarles sobre el partido de U-Cristal este domingo. Una final adelantada. Definitivamente es un partido de vida o muerte para ambos, ya que va a marcar un antes y un después. Si Universitario de Deportes gana, pasa nuevamente a la punta por dos puntos de diferencia. Si Cristal gana, evidentemente saca una diferencia de cuatro puntos y digamos que le daría cierta ventaja y cierta comodidad para las pocas fechas que quedan del torneo a apertura. Va a ser un partido complicado, no me animaría a dar un resultado ni de la U ni de Cristal, ni algún pronóstico para este partido. Los dos equipos vienen bien, lo comenté en mi programa. Tanto la U defensivamente es muy sólida y ha mejorado mucho su parte ofensiva. Y Cristal ofensivamente también es muy, muy sólido y defensivamente viene mejorando. Así que están en igualdad de condiciones. La U ha recuperado a Cauterucho, lástima lo del Tunche que también se pierde este partido. Pero tienen a Valera y a Oreja que pasan por un buen momento. Es un partido muy, muy trascendental. Creo yo que todo el Perú lo va a estar viendo. Más sobre todo los hinchas de Cristal y los hinchas de Universitario de Deporte. Porque es un partido, digamos, que va a marcar quién se perfila ya como vigente campeón, como nuevo campeón del torneo a apertura de la Liga 1-20-24. ¿Quién se asegurará un cupo para la próxima Copa Libertadores? No lo sabemos. Así que amigos del Futbolero, el canal oficial de Lincha, déjame tu comentario a ver qué opinas sobre el partido del domingo. Y quién crees tú que se quedará con el triunfo. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.